Algo que desvista Sentimos eso que no voy a olvidar Algo que percibo, algo que dijiste en tanta seriedad Tanta piedra en el camino y lo perdido no es el final Mi mente te esconde acá, adentro de un laberinto Y cada paso que des, ir alargando el camino Pura vida una vez dijo no se aprende sin las cajitas Mi ceguera repetida y voz prohibida son mi verdad Mi verdad, mi mente te esconde acá, adentro de un laberinto Y cada paso que des, ir alargando el camino Y cada paso que des, ir alargando el camino Si afuera se encende el mundo Y vos estás por acá, perdería los sentidos Aunque el destino no tenga piedad Aunque el destino me deje, muriendo la tierra Mi mente te esconde acá, adentro de un laberinto Mi mente te esconde acá, adentro de un laberinto Y cada paso que des, ir alargando el camino Y cada paso que des, ir alargando el camino Mi mente te esconde acá, adentro de un laberinto Y cada paso que des, ir alargando el camino Mi mente te esconde acá, adentro de un laberinto ¡Suscríbete al canal!